Estamos comenzando el año y te has dado cuenta que a lo mejor te sientes un poquito deprimido, no tienes ganas de hacer cosas, estás más triste de lo habitual. Puede que estés sufriendo depresión de temporada. ¿Sabes en qué consiste? Durante esta época, cuando empieza el otoño y continúa el invierno, sobre todo cuando las horas de luz son menos, hay gente que puede desarrollar síntomas de depresión. De repente se siente triste o incluso puede ser por un tiempo más prolongado, no sientes energía o no tienes ganas de hacer las actividades que normalmente haces, estás durmiendo más de lo normal y también tienes muchos antojos de carbohidratos, sobre todo de azúcar. En conjunto puede que tengas un trastorno afectivo emocional, que comúnmente se conoce como depresión de temporada. Es importante que te des cuenta qué es lo que estás sintiendo. Muchas veces se quita cuando empieza la primavera, pero si crees que es más constante, acércate a un médico porque él te puede guiar, ya sea con terapia de luz o hay algunas personas que necesitan psicoterapia y algún tipo de medicamento. Pero lo importante es que no lo dejes pasar y lo platiques. Yo soy Maggie Hegi y espero que esta información te sea útil. ¡Adiós!